Acá estoy con otro vídeo que espero que también les sirva igual que como les vine sirviendo los anteriores por lo que estoy viendo y me alegro bastante este ya es uno un poquito que ganas menos pero depende de la situación hay veces que hasta puedes ganar muchísimo más ya capaz que conocen a este jugador y conocen que sube muchísimo de precio que es marcano yo acá les estoy mostrando que tengo vendidos 5 mil 200 mil 200 y este a 1400 que lo acabo de vender por eso justamente estoy grabando este vídeo ahora porque justo subió el precio muchísimo a esto les había sacado como 300 monedas y que bueno 300 no está tan mal pero no daba para subir un vídeo ganando 300 monedas pero éste ya le sacó 500 no hasta lo puse por menos así que le sacó 600 y miren a cuánto se puede empujar está también acá les muestro hay otros tradeos por acá que si le dan like si comparten este ya los traeré mañana y estos son los especiales de la uefa que les recomiendo empujar pero está siguiendo al caso estos son los marcanos pujados 1850 900 que se pueden vender tranquilamente vamos al mercado acá y nos fijamos ahora mismo que debería estar en 1400 1400 ponemos una 1400 y una 1300 así se vende rápido y bueno este jugador la ventaja que tiene es que no sólo se puede vender tipo tiene picos altos y bajos y bajos en el mismo día sino que si sacan en sbc tipo de estos que piden nacionalidades o tipo pocas nacionalidades y muchas ligas entonces marcano al ser español de la liga nos es un jugador que siempre sube y ya de por sí en el día así de la nada sube y tiene picos de 1100 a picos de 1500 monedas acá tengo fútbol para mostrarles y los que no entienden mucho es que simplemente tiene picos cuando la gente arranca a tradiar con él o lo arranca a usar para cualquier sbc que hay de los cualquiera se lo compra y por eso va subiendo un poco cuando no hay sbcs de nada tipo cuando hacen vacío ya baja 1100 baja 1000 y ahí es cuando hay que empujar o si no de madrugada cuando no hay mucha gente jugando dependiendo del horario de su país mira yendo a futbin nos damos cuenta que tiene picos 1300 acá no aparecen los de play bien actualizados pero casi está 1500 o estaba hace 7 minutos y tiene 1400 está 1100 en mucha parte del día a 950 hay que estar atentos en el momento que baja a 950 1300 en exox también en pc lo mismo siempre se mantiene hoy estuvo a 1800 en exox no 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 es un disparate a lo que puede llegar a subir aunque no saque sbc porque hoy no hubo un sbc de donde se pudiera aprovechar a marcano mira acá ya se me vendió uno cual fue el de 1300 no hay sbc que se necesite aprovechar a marcano igual así salen y suben de precio entonces nosotros simplemente vamos acá o le hacen sniping a 1100 no 1100 no ganan tanto 1000 o menos si lo pueden conseguir a menos es un lujo pero nosotros la mayoría lo pujamos ahora claro es un horario donde bastante gente está jugando así que para pujarse me va a complicar un poco pero les muestro simplemente pujando unos dos para el video que seguramente me lo lleven pero está simplemente es este tradeo agarran a marcano cuando ven que está un poco barato se van fijando todas las horas que puedan cada dos cada tres cada una ahí sería una joya y se fijan si está 900 mil a 900 compreselo de una a 1000 traten de empujarlo por 900 o hasta menos y ahí van viendo todas las horas se fijan precio máximo en el mercado van a marcar ponen en el mercado marcano y máximo se fijan 1300 monedas si no les aparece como acá bien lo venden si no siguen o pueden seguir subiendo si no les sigue apareciendo ahí lo van vendiendo si bien que está 1200 1100 esperan esperan hasta que suba a mi me pasó esto cuando estaba probando este tradeo al principio dije pa no sube no le saco tantas monedas no puedo subir el video hasta que me di cuenta que si subió a 1400 y lo arranque a hacer pero también hay veces no sé si por ejemplo acá sale un SBC y sube a 6000 monedas o sube a no sé 5000 4000 monedas 3000 monedas es un disparate entonces o sube normal o sube en SBC entonces que ven que hacen ustedes si bien que justo subió a 1400 y lo van a vender pero son no sé no sé es un horario que en su país está a punto de salir los desafíos y objetivos tipo en Uruguay y Argentina a las 2 en España a las 7 creo que es ahí esperan a que salga un desafío si justo sale un desafío que marcano pida bien ahí le sacan como 2000 monedas y si no lo venderán a 1400 y le sacan como 500 monedas también por jugador que si pujan 10 jugadores ahí ya sacan 6000 monedas muy fácil yo recomiendo que pujen muchísimos más como yo hice y vendan masivamente bueno si les gustó no conocían el tradeo lo van a hacer si les sirvió compartanlo den me gusta suscríbanse que me ayuda un montón y y también si quieren ver estos tradeos que tengo acá que ya ven que tengo 29 artículos por favor un like y una suscripción y y dos o sea mismo monedas muchas gracias por favor y 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